Mis amigos de Calendito, me encuentro aquí con Simón Mora, Geni Figura. Simón, bienvenido. Sabemos que vine de los Estados Unidos, de United States. ¿Cómo has tenido? Gracias, gracias. Y como me ves, estoy feliz. Para ser feliz en la vida, tú tienes que olvidar lo malo y recordar lo bueno. Así que, ahora que estoy nuevamente aquí en el país, decidido en las nuevas producciones ecuatorianas, yo soy actor, estoy esperando una novela, lo que sea. Por eso estamos aquí dispuestos a trabajar. Bueno, en todo caso, podemos ver que tienes tu deseo de ser actor nuevamente, de incursionar dentro de la actuación, pero también están los programas donde has sido animador de televisión. Sí, y estos programas también me ha tocado aprender bastante porque tienen sus mañas y son programas importantes que mucha gente los ve también. Bueno, ahora ya tienes una vida nuevamente soltero. Me imagino, ya tienes una persona que te quita la verdad. Estás en una nueva relación, ¿verdad? Actualmente, sí, estoy con una cantante que es una mujer espectacular, es hermosa. Ella se llama Paola. Paola, sí. Y sabes qué es lo que yo te decía, o sea, a veces cuando uno madura, uno lo que busca es respeto, cariño, sentimientos. No un par de melones, un buen cuerpazo, eso ya pasó. Ahorita cuando tú maduras, tú te das cuenta que lo que realmente importa es lo real, el respeto y el cariño. Bueno, en todo caso, tú ahora me estás haciendo entender que ya no te dejas llevar por el físico, por la apariencia, por una apariencia voluptuosa, ni por una chicha, ni por una estética, ni por un bonito de rir, sino que ahora miras más allá, miras los sentimientos de la mujer. Exactamente, y así es como hay que vivir. No te digo que no sea importante, pero lo más importante es que esa persona realmente te quiera, te valore, te respete, te admire. Eso va a hacer que tú tengas una buena relación y vaya a durar mucho esto. Simón, ahora se te ve más maduro. En tu papel ahora como padre, divorciado, estás siempre atento a tu hijo. Sabemos que estás al día con las pensiones ya. Sí, siempre al día, siempre al día. De hecho, ahorita que vengo de viaje, le vengo trayendo unos regalos, unos zapatos a mi hija, unos vestidos, leche. Le vengo trayendo de todo, tengo llenísimo todo lo que le tengo que dar. Solo que ya, ahí quedará esto para un futuro que ella vea. Y como te digo, ya no hablar mucho de estos temas. Ya ahora espero que se hable más de los temas laborales. Disfruté, me quedo, como te digo, me quedo con los mejores momentos, con el mejor tiempo que pude haber tenido. Disfruto de todo eso y mi hija es uno de esos. Bueno, y el tiempo para tu hija siempre va a estar ahí pendiente, siempre va a estar para ir a verla, para cumplir con tus labores. Porque tu hija te necesita ver también. Sí, mañana voy a irla a ver y va a ser bonito verla de nuevo. Bueno, me parece fantástico. Dime otra cosa, ¿cómo es tu relación con Grace ahora? ¿De amigos? ¿Son padres de él y ella? ¿Padres de la niña? ¿Cómo es la niña? Con ese tema no me puedo explayar tanto. Lo poco que te puedo decir es que le deseo lo mejor. Que encuentre a alguien que la quiera realmente. Va a ser muy difícil que encuentre a alguien como yo, porque yo sí la quería demasiado, la amaba. Incluso, no sé si decir que la voy a amar siempre. Pero el cariño siempre va a estar ahí por ser la madre de mi hija. El respeto va a estar ahí. Así ella se haya encargado de que hable mal de mí, se haya inventado tantas cosas. Yo sé que pasamos por momentos dolorosos. Pero bueno, lo bonito es que tenemos a mi hija y espero que en algún día, en algún momento, podamos simplemente tener una relación de padres. Una buena relación por mi hija, que es lo más importante. Bueno, acabas de decir que nadie la va a amar como la amaste tú. Y que tú aún la sigues amando. ¿Tú descartas o no descartas, más adelante que el tiempo le diga, algún remember, algún regreso? ¿De pronto un acercamiento y no serás la primera pareja que después de divorciado regresan? No, eso no, eso no. Yo le deseo solo las mejores de las suertes. Nuestro tiempo ya pasó. Agradezco todo el tiempo. Bonito, la pasé bien. Como te digo, lo repito, me quedo con los buenos momentos. Lo malo lo olvidé. Pero un regreso es muy difícil. No, yo estoy feliz ahorita en mi nueva relación. Pero en todo caso no lo descartas. ¿Quién sabe eso que le diga el tiempo? No, el tiempo dice que no, eso ya solo va a quedar como padres. Ya nos hemos hecho mucho daño, ya no vale la pena. Ok, ahora sí, reportó para Calentito. Rey Vázquez 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!